Continuando la resolución de integrales por parte podemos observar este ejemplo donde nos dice que la integral de x que multiplica e a la x diferencial de x tiene que ser resuelta a través de la fórmula de la integral de u de b va a ser igual a u por b menos la integral de b diferencial de u recuerden que esta es la fórmula básica y principal que vamos a utilizar para resolver las integrales por parte lo primero que vamos a hacer es identificar quien es u y quien va a ser nuestro diferencial de u quien es b y quien va a ser el diferencial de b en este caso podemos decir que u va a ser igual a x y que el diferencial de b va a ser igual a e a la x diferencial de x por lo tanto me tocaría derivar lo que sería u para obtener el diferencial de u y eso sería simplemente diferencial de x y me tocaría entonces integrar para poder obtener lo que es b porque recuerden que si integramos en ambos lados logro eliminar el diferencial y me quedaría b entonces b va a ser igual a e a la x porque la integral de e a la x es e a la x en otras palabras ya tengo lo que es u tengo lo que es el valor de b tengo el valor de b y tengo el valor del diferencial de u con esto puedo entonces resolver lo que sería esa integral es decir que la integral de u por diferencial de b en este caso x por e a la x diferencial de x va a ser igual a u a x que multiplica a lo que me dio b e a la x menos la integral de b que me dio e a la x por el diferencial de u que en este caso dio diferencial de x si yo sigo resolviendo esto sería x por e a la x menos la integral de e a la x es e a la x más la constante x